Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchis y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando al nuevo tema que sacó Brock más que amigos vamos a ver qué tal este vídeo me encanta Brock ya lo saben así que nada comencemos con esta reacción qué buena me lo dijo porque si dijimos solo amigos cada vez que me quitas la ropa le preguntas a cada tejido si he tenido tu amistad con otra y yo acabo en la boca del lobo por sentirme un lobo por tu boca extrañándome cuando te toco y extrañándote cuando no toca será que no tengo las cosas tan claras o será que no duermo bien pero cada vez que en la noche me abrazas me sabes a mil fases rem quisiera robarte estrellas del pijama y con cinco montar un hotel con habitaciones a cualquier te quiero con vistas algún lugar que digan yo también no chabón es que es Brock chicos o sea realmente es un tema de más que amigos amigos con derecho como algunos le llaman no 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 la frase que se acaba de mandar con habitaciones de cualquier te quiero con vistas algún lugar que digan yo también no y algo así dijo dios bro sos increíble chavo no sé no sé cómo hace para para que esas frases a uno le siguen realmente increíble voy a besarte todas las pesadillas hasta que tus miedos tengan forma de mejillas o tus ansiedades y haga la zancadilla rozándose en el punto exacto de hacerse cosquillas que luz ultravioleta orila cruzará primero el ventanal de tu pupila dormida o eres a como mira despierta o eres a como miras y yo tengo lo mismo debes frem que lo que tú tienes debes fan no es la brevedad de vivir ven es la eternidad de tu vipan no son las orugas del desdén son las mariposas que se dan cosas que se van y que aún se ven cosas que se ve que no se van si hemos fracasado como amigos hemos acercado como es demasiados errores seguidos jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos por querer y yo solo sé que soy contigo y lo que sé contigo yo no sé no chabón no realmente bro es increíble y solo y solo sé que contigo y lo que soy contigo yo no sé es como qué cuando está con esa persona puede ser totalmente alguien transparente se puede mostrar tal cual es no sé yo lo intérprete así si hemos fracasado como amigos hemos aceptado como ex demasiados errores seguidos jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos porque yo solo sé que soy contigo y lo que soy contigo yo no sé y cada día me pregunto porque mis heridas cicatrizan en tus puntos que pesa más estando juntos reírnos como niños o llorar como adultos y cómo vas a ser mi amiga si tu dosis de saliva es mi noz y regresión si estoy viéndote dormida pensando que no hay quietud que me mueva más la vida y así es normal que la mitad de mi verdad no sea más que desmentir debí soñar debí sentir que no hay lugar igual de real que un sueño en ti todos mis peros y sin embargo se me reafirman en tu letargo imagino que tu sueño debe ser tan puro y largo que si sin fui viviera no sabría interpretar no lo ingresan no 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 la conciencia sólo es un destello y hablaría de ello el superiorailleurs sin ver que su iceberg se está fundiendo en tu cuello qué fracaso tan ambiguo aceptar cuando me digo que dolor sentir alivio qué dolor sentir contigo, no, qué dolor sentir alivio qué dolor sentir alivio, qué alivio doler contigo si hemos fracasado como amigos, hemos acertado como ex demasiados errores seguidos, jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido, y siempre perdemos por querer y yo solo sé que soy contigo, y lo que soy contigo yo no sé si hemos fracasado como amigos, hemos acertado como ex demasiados errores seguidos, jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido, y siempre perdemos por querer yo solo sé que soy contigo, y lo que soy contigo yo no sé si hemos fracasado como amigos, hemos acertado como ex demasiados errores seguidos, jurando que era la última vez que siempre queremos lo perdido, y siempre perdemos por querer y yo solo sé que soy contigo, y lo que soy contigo yo no sé qué increíble tema realmente es hermoso poder escuchar un tema tan pero tan dulce, tranquilo realmente Brock me encanta demasiado, amo sus letras, su música de alguna u otra forma siempre te llegan cada frase que él va diciendo te re das cuenta que todo lo que escribe sale desde lo más profundo de su corazón no dejaría de escuchar a Brock ni por un segundo porque realmente sus letras son geniales, son increíbles, y sé que lo digo muchísimas veces y no me voy a cansar de decirlo porque realmente es así chicos más que amigos, me ha encantado muchísimo, espero que a ustedes también y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video no dejen de sonreír y disfrutar la vida, bye no dejen de sonreír y disfrutar la vida